Ok, vale, ahora vamos a dar la carta al señor Alfis a ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! What the hell? ¿Ya? They didn't start Vale, paciencia What the hell? What? ¿Por qué? I don't know 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 ¿Te gusta One Piece? Ojalá ¿Cómo? To the garbage dump Here we are ¿Te gusta? ¿Te gusta One Piece? ¿Te gusta To the garbage dump ¿Te gusta One Piece? ¿Te gusta One Piece? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.